Música Hola que tal gente de Youtube Ya estamos aquí en un nuevo video para el canal de Origami Leo Y en esta ocasión pues les traigo Como hacer un jarrón de origami 3D Al estilo mexicano Ya que se esta acercando ya Ya de la independencia y pues quise hacer este Este jarrón de origami 3D Así que pues para comenzar pues Esta apareciendo aquí en su pantalla el material que se ocupa Y si no saben como hacer los módulos Acá en la tarjetita aquí Estaba apareciendo un video donde les muestro Como hacer estos módulos Así que pues empecemos con el tutorial Para empezar vamos a ocupar también Resistor, ya saben si no quieren pues no lo ocupen Yo lo ocupo para que las piezas queden Un poco mas fijadas Y no se despeguen con todo el tiempo pero si no quieren no lo usan Vamos a hacer una base de 30 Con los módulos de estos 3 colores Que sera El verde, blanco y rojo Ya saben los colores de la bandera de México Y pues para empezar pues Comenzamos con un verde Y vamos a hacer esto Colocamos, le ponemos resistor Ahora encima de este verde solamente Del lado derecho Pondremos una pieza de esta manera Ahora colocamos una pieza De color blanca De esta forma Ahora una pieza de color blanca Arriba, así Exactamente aquí abajo Colocamos una pieza de color Rojo Encima colocamos otra pieza de color rojo Y volvemos a repetir lo que venimos haciendo Ahora colocamos una pieza de color Verde Y encima una de color Verde igual No debe de quedar algo así Ahora vamos a ir trabajando así Hasta tener 30 En la parte de abajo Y 30 en la parte de arriba O sea que van a ser 10 de color Verde 10 de color blanco Y 10 de color rojo Ok ¡Gracias! 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 Así es como nos habrá quedado Nuestra base de 30 Y ahora vamos a ver lo siguiente Aquí por ejemplo Tenemos la línea de Los verdes ¿Vale? Exactamente en el lado De aquí Pondremos una pieza de color Verde Siguiendo ese orden Ahora colocaremos Una de color blanca Ya que sigue la línea De las blancas Y ahora Una roja Ya que sigue La línea de las rojas Y así vamos a ir colocando Piezas Ya ven que aquí otra vez Se vuelve a repetir Y vamos a ir colocando Piezas así Hasta terminar Así es como nos habrá quedado Lo que venimos haciendo Ahora tenemos que ir aumentando Más líneas Hasta tener 20 líneas Es decir que aquí ya tenemos 3 Ahora tenemos que seguir aumentando Hasta tener 20 líneas más Así que pues bueno Los dejo Y nos vemos en otro Te tomas ok Bien pues aquí ya he terminado yo Lo que viene haciendo Hasta las 20 líneas Estamos colocando Las piezas de esta manera Entonces ahora Lo que vamos a hacer Es colocarlas al revés Y un poquito más Mentira de lo habitual Que nos quede más o menos así Voy a alcanzar a apreciar Que lo estoy metiendo Prácticamente así de lado Casi alineado Y así las vamos a ir metiendo Para tener 3 líneas más Así igual metidas Aquí ya tengo las 3 líneas Ahora lo que tenemos que hacer Es Colocarlas de igual manera Como estamos metiendo Hace rato Al revés Pero ahora un poquito más Para detrás Aquí les muestro La diferencia que hay Más o menos Así es la diferencia La diferencia entre El que metimos ahorita Y el que Y los que metimos hace rato Esa es la diferencia Entonces así vamos a ir metiendo Y hacemos otras 3 líneas Hasta terminar Para concluir nuestro trabajo Lo que vamos a hacer Es colocar las piezas Ahora De esta manera Tratando de que quede Un poquito salguita así Y las vamos a ir colocando De esa manera De esta manera Nos irá quedando Así que Solo agreguen Otras 2 líneas más Y terminamos el jarrón Bien aquí Ya le he aumentado Los 3 que faltaban Entonces aquí Es un total De 9 piezas cambiadas Y 20 aquí Entonces hacemos un total De 30 líneas Y así es como Nos queda terminado Nuestro jarrón De origami 3D De esta manera Con un bonito diseño Que en mi en particular Me encantó Eso ha sido todo Si Si te quedó Y si te gustó Como quedó el diseño No olvides dejarme tu like Ya ves que eso Me ayuda bastante Para seguir creciendo El canal Y si es primera vez Que ves uno de mis videos No olvides suscribirte Para mantenerte Al tanto De todas las figuras Que subo Al canal Y nada Esto ha sido todo Mi nombre es Leonel Jaramillo Y tú Tú ya sabes Origami Nos vemos en un próximo video Adiós No olvides suscribirte